A través de la capacitación desde la subregión norte con sede en Cartago se viene apoyando a una gran cantidad de proyectos emprendedores que se desarrollan en todos los municipios del norte del Valle, señaló a Noticias NBC la coordinadora del Centro Valle en Cartago. Algunos de estos proyectos cuentan con el impulso de la Secretaría de Desarrollo Económico del Valle y otros son apoyados directamente por el Centro Valle en Cartago. Hemos venido visitando con algunas actividades de emprendimiento, unas que realiza directamente la Secretaría de Desarrollo Económico y otras que generamos desde aquí de la oficina con el apoyo de la Universidad del Valle y se están generando también unas capacitaciones especialmente a los muchachos de colegio en el grado 11 y a las personas que de pronto quieran emprender un negocio pero en este momento no tienen muy claro cómo empezar o qué hacer. Entonces esta capacitación se llama GIN que es genere su idea de negocio y la venimos realizando en varios municipios de los que son influencia de Valle en Cartago. Gracias al programa Valle IN hoy están en marcha cerca de 600 proyectos en los municipios del norte del Valle mejorando los ingresos de las familias. Nosotros tenemos atendidos hasta la fecha en este año que llevamos alrededor de 600 personas igual cada vez que se va conociendo más del proyecto porque nosotros no solamente capacitamos sino que asesoramos empresas entonces la permanencia pues es más larga porque hay personas que arrancan con nosotros en la parte de capacitación y ya en la parte pues cuando ya se ha generado su empresa o ya empiezan o arrancan su empresa pues ya lo que hacen es que los empezamos a asesorar. Los proyectos de emprendimiento están disponibles para toda persona que desee iniciar su pequeña empresa. Así que los invitamos para que nos visiten, las oficinas de nosotros están ubicadas en la Universidad del Valle sede Cartago entonces allí los podemos atender con mucho gusto. Para octubre Valle IN prepara dos grandes eventos. Héroes Fest en la ciudad de Cali es el evento más grande de emprendimiento que se realiza a nivel Colombia y lo vamos a tener en la ciudad de Cali, vamos a estar el 10 y 11 de octubre asistiendo a ese evento que es supremamente grande. Eso es lo que tenemos para este mes de octubre. Vamos a tener también con la Universidad del Valle una muestra empresarial, eso sería terminando el mes.